Breves del espectáculo Dana Paola dice, yo no tengo pelos en la lengua y aclara el triángulo amoroso con Tini y Yatra. Hola, les comento que estas últimas semanas el supuesto triángulo amoroso entre los cantantes Sebastián Yatra, Dana Paola y Tini Stoesel acaparó toda la atención en medios y redes sociales y ahora por fin la mexicana envió un contundente mensaje a todos aquellos que se han encargado de involucrarla sentimentalmente con el colombiano. Recordemos que hace dos meses el cantante Sebastián Yatra terminó su relación con Tini Stoesel y de inmediato en diferentes medios de comunicación se corrió el rumor de que era por culpa de Dana Paola, por lo que en diferentes ocasiones la actriz se pronunció al respecto admitiendo que la única relación que tenía con el colombiano era profesional y amistosa y fue hace apenas unos días que el propio Sebastián confirmó las palabras de Dana. Sebastián dijo, con Dana somos colegas, amigos, nos llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, detalló Yatra. Sin embargo, en una reciente videollamada con Urbano Hidalgo, Dana decidió volver a pronunciarse al respecto, ya que dijo, justo con mi mala fama, mi paciencia un poco se queda corta. O sea, yo tengo poca paciencia con esto. El que puedas tener colegas dentro del medio no significa que tengas que tener una relación con alguien. Yo creo que hay que respetar mucho y se lo pido, obviamente, a todos los medios de comunicación, expresó en un primer momento Dana Paola. La actriz de Élite también aclaró que gracias a esos rumores, ella mantiene su vida en privado y que independientemente de si Yatra hace pública su vida, hay que respetar, pues uno no sabe lo que ocurre detrás de. Dana Paola recalcó, Yo soy la que menos habla de mis relaciones, yo soy la que menos habla de mi vida privada. Y bueno, Sebastián es muy su mundo, es muy sus cosas también, y hay que respetar. Yo creo que uno no sabe por lo que están pasando las personas en sus momentos, ¿no? Cada quien, por su lado. La pandemia ha sido muy heavy y cada quien tiene sus cosas, detalló la cantante mexicana. La intérprete de Oye Pablo agregó que al principio los rumores le causaban mucha gracia, sin embargo ahora le resulta molesto, en especial porque en repetidas ocasiones ha aclarado que el único vínculo que existe entre ambos es una amistad y una futura colaboración musical. La cantante lo explicó así, A mí al principio me daba mucha risa, muchísima risa, pero de repente llega un momento en el que sí molesta. Molesta porque ya hemos dejado claro más de mil veces, y más yo. Como bien decimos en México, yo no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir algo, lo digo, expresó molesta Dana Paola. Y bien, ¿crees que con estas palabras de Dana Paola ya dejen de relacionarla con Sebastián Yatra? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!